Tú vas a ver que va a ir muchísima gente. Pero claro que va a ir mucha gente, Angola. Tú no te lo imaginas. Se te van a acabar las inscripciones. Ahí está el flyer. Las donaciones te van a llover. Porque además Carlos nos estaba explicando que el año pasado recogieron una gran cantidad de dinero. No solo a través del registro, sino también a través de una subasta que se hace justo ese día de cosas bien especiales. Es decir, que el llamado que le hacemos a quienes les interese jugar golf ese día, compartir, reencontrarse con gente a quien tienen tiempo sin ver, pero también ayudar al país, es que se van a quedar con algo. Es decir, donan, pero también reciben quizás objetos de mucho valor, de mucha valía. Dinos como qué, que se va a subastar. Mira, este año ha sido algo impresionante la respuesta que hemos tenido de gente amiga. Y como te comenté al principio, de gente que quiere sumar. En el caso de artistas plásticos, José Gregorio Gotopo, un artista plástico zuliano muy reconocido, nos permitió, y de verdad que, mira, cuatro de sus obras, ya están acá esas obras y esa parte de la subasta. Sí. Como te comenté, los dineros para el beneficio de estas fundaciones salen de donaciones que se hacen ese día, compromisos que hacen familias que asisten al evento, y de lo que son las subastas. Tenemos el caso de Aníbal Sánchez, que es un jugador de béisbol actualmente con los tires. No solamente va a estar, sino que va a donar un par de artículos de su pertenencia. Que él ha utilizado. Que él ha utilizado para el evento. En el caso de Wilson Álvarez, un atleta zuliano muy reconocido. Claro. Muy querido por nosotros, ha estado con nosotros los últimos cuatro años. Este año no puede asistir, sin embargo, me llamó esta mañana, mira, te acabo de enviar un par de artículos también para que sean subastados. El caso de Salvador Pérez, el más valioso de la serie mundial, tuve la oportunidad de conocerlo hace un par de semanas. Donó también un bate, ciertas cosas de él para también la subasta. El caso de Alcides Escobar, también del equipo Kansas City. El caso de Carlos González, Víctor Martínez, Juan Rincón, todos estos grandes ligas. Todos han donado piezas. Que conoce, han donado piezas. En el caso de personalidad del torneo, como te comenté, ya tenemos alrededor de 100 personas ya registradas. Qué chévere. ¿Cuántas pueden participar? Pueden participar hasta 132 personas. Ven, ya. Se acabaron las entradas. Vale. 132 personas. Y la idea, Carla, es que en este torneo, no solamente el que no juega, o sea, porque no juega no puedes ir. No. Si no juegas, pero quieres participar y quieres unirte a la causa y estar con nosotros ese día y poder colaborar con estas fundaciones, también puedes ir al evento a partir de las 6 y media de la tarde en Weston Hill. Sí, porque el torneo se acaba a las 5 y luego viene la cena para los jugadores y luego ya... Correcto. El evento y la subasta. El evento y la subasta. Vamos a tener a... Nos dicen que nuestro compañero de aquí del venezolano TV, Amilcar Rivero, va a estar con ustedes. Súper agradecido con él. Hace una rutina que es una maravilla. Sí, les va a encantar. Lo que llaman una stand-up comedy. Sí, es muy divertido. Súper agradecido con él, va a estar con nosotros, va a estar también la banda The Light Band, muy reconocida también, nos va a ayudar ese día y todo el que se quiera sumar. Carlos, tú nos decías algo muy importante, porque si tienen 13 años significa que ya el evento tiene confianza y respetabilidad. Sin embargo, hay un detalle que a la gente seguro la va a motivar todavía más, y es que el dinero nunca pasa por las manos ni de Carlitos ni de quienes organizan este evento. Ellos lo que hacen es la subasta y quien quiso comprar ese objeto o esa pertenencia de uno de los jugadores o una de las obras de arte, hace un cheque a nombre de la fundación. Directo vía satélite. Es directo a la fundación. Correcto. Es decir, que bueno, tú tienes eso blindadito. Nosotros somos, pues cuidamos de que lo que se haya prometido ese día, pues se cumpla. Se entregue, sí. Y obviamente buscamos resultados con las fundaciones. De hecho, como te comenté al principio del programa, estuvimos en Venezuela, pudimos palpar. Y te digo, vengo con muchas energías de ver tanta gente trabajando, pero también de ver tanta necesidad, de ver tantos problemas que yo creo que unidos unos pudiesen dar el tiempo, otros dinero, pero que cada quien se suma. Y es el llamado que yo hago en este programa que... Y ahí lo tenemos. Discúlpame, Carlos, para recordarle a la gente. Es más, ahí hay unos números de teléfono que es el 754-234-6967. Allí está la dirección de Weston Hill Country Club, que es el 2600 Country Club Way en Weston, Florida, 3332. Y están todos los datos y todo lo que incluyo. O sea, que usted no se puede perder ese día del espíritu de la Navidad. Participar, se va a divertir, va a conocer a Grandes Ligas, va a escuchar a Javier Soto con su banda allí con The Live Band. ¡Ah, es la de Javi! ¡Ah, es buenísima! ¡Es una maravilla! No, es muy buena. Es el musicólogo que hizo el mensaje navideño, la música de nuestro mensaje navideño. Sí, no, no, y esa banda es un espectáculo. Mira, cuando contamos lo que hacemos, con mucha humildad lo digo, y es mucha gente que nos apoya, mucha gente que se involucra en el evento, mucha gente que nos ayuda a esto. Y es el llamado que yo hago en el día de hoy, es sumar voluntades para poder alcanzar las metas y poder ayudar a cada una de estas fundaciones que, mira, todas son enfocadas a los niños. Carlitos, qué importante es que estés aquí con nosotros, porque hay mucha gente en Venezuela que nos ve y a veces no se entiende la relevancia que tiene la inmigración en un momento de crisis como esta. La gente que le envía, por ejemplo, remesas a sus familiares allá o que les envía lo que les falta, lo que no existe en los anaqueles, pero también gente como tú, que aun cuando quizás no tienen a ningún familiar allá, en especial que esté atravesando esa necesidad, lo hacen por otros, por desconocidos, pero es la responsabilidad que sientas como venezolano de ayudar aun cuando tengas aquí tu vida y pudieras haberte desconectado. Totalmente, Carla, y te comento, tengo muchos héroes, o sea, es increíble la cantidad de gente que ayuda, que se involucra, y cuando vas a estas fundaciones y puedes palpar y puedes estar con los niños, es increíble el afecto, lo privilegiado que somos nosotros. Bien, te agradecemos mucho que te hayas venido para acá, para el programa, para compartir con nuestra audiencia. Dijiste que son 130 y pico que pueden entrar, ya lleva 100 vendidas, ya los 30 y pico a partir de esta. No es un pico para jugar, pero podemos tener inventado, sí, correcto, solamente llamar o enviar un email hasta el día jueves para poder entonces concretar la visita. Gracias, Carly, y ya estamos pasados de tiempo, pero fue muy grata tu visita y sobre todas esas noticias que nos han dado. Bueno, nos ha dado el momento, el momento en el que yo le digo a usted, aló, Carla. Buenas noches, señora Costa. Este programa fue presentado por... Caligaris Italian Furniture en Biscayne Dorale Pinecrest. Boga Style Home Contemporary Living en Aventura Dorale Pinecrest. English Sport. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches.